Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿todo bien? Mi nombre es Gonzalo Sosio, estamos aquí un día más en un sorteo, más en una cuenta de Fury Fighter en este caso también. Bueno, la descripción del vídeo recuerden que siempre dejo todos los datos que ustedes necesiten, ya sean de juegos míos propios, comentarios como siempre me lo sé, pero les recomiendo comentar, yo participo por el sorteo, ¿verdad? Y por favor un buen me gusta y un buen comentario y todas estas cositas, en la lista de reproducción Fury FighterZ van a encontrar gameplays, review, participando en algún evento, reclutando en algún personaje, reacción de cuentas, van a encontrar en todo un poco, ¿no? Los sorteos como este lo pongo en la lista de reproducción de sorteo, ahora lo explico medio rápido y después mostramos un poquito la cuenta. El sorteo es lo mismo de siempre, no pueden participar users, tienen que tener un nombre propio y original en su canal de YouTube, ¿bien? Darle un me gusta al vídeo, estar suscrito al canal, ¿bien? Y comentar yo participo, ¿bien? Ahora, el plazo de cuando es esta cuenta hasta el plazo que siempre doy un par de días, bueno, estamos 5 hoy, bueno, hasta el 9, el 9 cuando me levante, ya no inscribo más nadie en el sorteo y hago el sorteo ahí mismo el 9, ¿ok? Así que tiene un plazo de 4 días para participar, bien por esta cuenta. También, ¿cómo se dice? Las pruebas me las tiene, el ganador, ¿verdad? El 9, cuando yo suba el vídeo el 9 de este mes, que es el plazo de ganador, me tiene que mandar a cualquiera de mis redes sociales, aquí abajo en la descripción del vídeo, me tiene que mandar. En un plazo de 24 horas, porque si después del 9 al 10, en 24 horas, no me mandó la prueba y no reclamaron la cuenta, vuelvo a hacer otro sorteo, hasta que alguno de los ganadores, de los que vaya subiendo el vídeo cada 24 horas, reclame la cuenta, ya sea el primero, el segundo, el tercero, etc., ¿bien? Esto es importante. Bien, para que sepan que si no ganaron y después en 24 horas no reclamaron, bueno, todavía tienen chance. Ahora, el ganador, a partir del 9, me tiene que mandar a cualquiera de mis redes sociales, aquí abajo en la descripción del vídeo, ya sea Facebook, Instagram o TikTok o lo que sea, que van a estar ahí abajo, las pruebas de las fotos de él. Me gusta en el vídeo, que está suscrito al canal y también me tiene que mandar la prueba de, como se dice, del perfil del canal de YouTube, el cual lo utilizó para ganar la cuenta. Si no me manda esas tres pruebas, volveré a hacer otro sorteo en las próximas 24 horas, ¿bien? Sin esas pruebas no voy a dar la cuenta y si no me mandan esas pruebas, significa que ni siquiera vieron el vídeo, seguramente. También, a partir de este sorteo no voy a inscribir más. Por ejemplo, si una persona ya ganó una cuenta de Fury Fighter, no va a volver a tener chance de volver a participar por otra cuenta de Fury Fighter. Así que, bueno, ¿eso por qué lo hago? Porque todo el mundo tiene derecho a tener una cuenta de Fury Fighter. Y si la misma persona gana dos o tres veces, no me parece justo. Así que, a partir de ahora, en este sorteo, las personas que ganan una cuenta, por ejemplo, en este caso, Fury Fighter, no pueden volver a participar. Yo voy a montar un blog de notas y no pueden volver a participar. Pero a veces hay sorteo de cuentas de Legendario o algún otro juego que en eso sí pueden volver a participar, ¿bien? Pero eso es lo que voy a hacer, que me parece justo y no creo que nadie se vaya a quejar, porque yo creo que todos quieren tener derecho a tener una cuenta, ya sea en Fury Fighter, Legendario o lo que sea, ¿bien? Bueno, si bien ya hemos explicado todo eso, vamos a mostrar un poquito la cuenta por arriba. 4K de diamantes, 57 millones de oro, 5.500.000 de poder. Están en un servidor relativamente nuevo, ¿bien? Level 76, VIP 0. Podemos ver cuánto tiempo lleva logueado, creo, si no me equivoco. A ver, esta cuenta. 115 días, así que es relativamente nueva. 115 días nuevos. Aparte, otra cosita. O no están sacando servidores nuevos o sacan uno cada mil años, entonces con más razón te recomiendo participar por esta cuenta, porque sí, me parece que ya no están sacando más servidores nuevos o sacarán uno cada mil años. Así que te recomiendo que participar por más que creas que tiene poco poder, pero que la cuenta es nueva, por eso tiene poco poder. Bien, voy a mostrar un poco los personajes, que por lo que veo tenemos buenos personajes. Tenemos uno de los mejores SP de juego, que es Black Freezer. Tenemos un muy buen personaje acá, como Goku, que es de los más... Son de los 10 mejores personajes. El Shiren también, y este Gotenks también. Este está más o menos, pero igual es bueno. El Bardo, que para mí también es uno de los 10 mejores. Acá tenemos también un Goku Super Saiyan 3, que también me parece uno de los mejores personajes actualmente en el juego. Después de los demás, nada, diría yo. Bueno, vamos a ver los principales, medio por arriba, a ver equipamiento. Seguramente no van a estar muy altos, porque recuerden que la cuenta... Bueno, este está bastante alto. La cuenta es relativamente nueva, ¿no? Acá también estaba alto. Incluso está hasta despertado los ítems. Bastante bien. De hecho, yo creí que iba a estar peor por el poder, pero está bastante bien igual. Los War Soul, seguramente hay mucho que mejorarlo, pero tiene set colocados. Sí los tiene. Bueno, no van a tener problema con eso. Con los Curse. Bueno, los Curse sí hay unos cuantos para subir, pero hay unos cuantos ya subidos. O sea que más o menos por la mitad. Ah, y bueno, ¿y puertas? No, puertas no se puede. Bueno, más o menos ahí las mostré, más o menos por ahí. Veamos un poquito el inventario, si hay algo interesante. Bueno, tenemos una caja de estas que siempre son bastante buenas. Bueno, y lo demás. Tenemos bastantes recursos, de hecho. Cajas de comida. Tenemos bastante, bastante. A ver. Acá tenemos cuatro fragmentos. Esto, 19 de estas SP. O 9. 41 de este van a estar cerca. Incluso puede que el dueño de esta cuenta en el próximo evento pueda reclutar a este personaje que gane esta cuenta. Así que, a darle con todo, ¿no? 79 de este, bien. Ok. Algo más interesante. 100 de este. 46. Kale por lo menos tiene un par. Kale es uno de los mejores personajes del juego también que hay actualmente. 9 de dragón. Bueno, algo salgo. O sea que no van a estar tan lejos. Nice. Bueno, algún par de recursos tiene. Mucha suerte, gente. Nos vemos en el próximo sorteo, próximos vídeos. Gameplay los lunes como siempre. Y reacción de cuenta si algún momento surge. Genial. Nos vemos. Bye, bye. Y atento a las reglas del vídeo. O F. Sí. Vamos a ver.